Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más, en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Le rogaba el cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El modo de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Yo te esperaba Le rogaba el cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Mucho más que yo Mucho más que yo Yo te esperaba Imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Y el espejo nos miraba Ya te amaba Y el pensaje te carga de mis brazos el día de ayer Tan rápido que a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese venir pequeña Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelo inspirarte siempre En bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedir pequeña Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más te me marcharas Por favor no crezcas más te me marcharas Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Como si jamás Yo te miro que no crezcas más te me marcharas Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química Con viento anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche longa Ay, besar tu boca Y bailar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda nota Ya no puedo más Tener contigo Tener contigo